Es un macho. ¿Es un macho? ¿Le pito? Sí. ¡Ve él! Es un cabrón. ¡Qué asco! Se rasca el culo y se mira en la mano. ¡Qué pierna, eh! ¡Joder, tira! Cuando pueda. Se ponen bien firmes, eh, cuando pasa. Esa es la murtera. La madre. Esa es la murtera.